Aquí grabándose desde el cuarto mío, coño, otra vez, cambiamos de lugar, next Grabándome a mí, que raro, ¿no? Ojalá que la cámara no sea... Ay, mi amor, ahora sí, ahora sí, ahora sí, grite duro para ver si la cámara es coche, yo estoy durísimo, ¿no? Mi amor, no me deje, ¿no, mi amor? ¿Me voy a dejar? No, mi amor, ya no te voy a dejar, no te voy a dejar. Ay, Dios mío, mami, ya, ya. Aquí, aquí, hablando desde el polioportivo, todo lo nuevo, cambiando de lugar, ¿no? Otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. ¿Usted a quién ama? Ay, sus preguntas son como muy... A ver, otra pregunta. Mi amor, es en... ¿Yo te amo más? ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? ¿Quién me ama más? Ah, bebé, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. ¿Tú me vas a cambiar? No, mi amor, nunca, 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 no, porque va a cambiar. La cámara no miento. Salud, salud a la cámara. Esa la es. Mi amor, otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. ¿Qué vamos a hacer aquí en San Cristóbal? ¿Qué voy a buscar? Amor, responda bien Esto está grabado, ¿no? Oficialmente grabado en el celular de Roma Hola ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Liliana, ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Nadie, nadie Sí, muy bien, muy bien ¿Quién la ama? ¿Quién la ama? ¿Quién? 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 Sí, claro, Char Char Mi esposita bella, preciosa es mía, ¿no? Mía, esto está grabado Ya con vaina Esto va ahí para YouTube ¿Tiene YouTube? ¿O para Rectube? ¿Para Rectube o para YouTube? Ay, si me equivoco Bueno, chao, cámara, chao Fue un placer casi sexual hablar con usted Casi 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 Cuidado con vaina Cuidado Bueno, chao Hablamos mañana Digo la moto Sí, mañana 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 también otra que la vaya Es que está grabando Gracias.